hola un saludo aquí seguimos con minecraft episodio 26 de muttony 2 webcraft 2 lo puedo decir siempre porque no tengo tan mala memoria y tan de eso que a feo no me acuerdo de si cambiarle o no sé si ponerle ese nombre ponerle otro no sé qué bueno lo dicho estábamos por aquí habíamos roto el spawn de arañas y me parece que alguien me ha tirado una una flecha y ha fallado vale hostia hija de puta estabas ahí al acecho si no me di cuenta al final me van a matar la tontería pues bueno lo dicho este capítulo va a ser vamos a seguir explorando un poco no intentar salir de la zona en la que estamos explorar un poco las minas una mina más que nada para iluminar más la zona aunque ya me he perdido un poco por donde quería ir y todo eso pero bueno con esto vamos quitando todo el pico ahora tiene una fuerza que vale por ahí tenemos que ir es que mira eso tío no quiere venir eh tire por donde tire digo por aquí ya estará no no hay un montón más también estaría bien también estaría bien poner el esto voy a hacer un chung de slime no y crear una otra ahí hay una slime slime voy a intentar tapar esto un poco más que nada porque por ahí abajo ya hemos ido un spawn de zombies perfecto porque esto no zombies si que tenemos tenemos zombies lo que no tenemos es esqueletos no 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 vete vete de aquí puta puta guarda no me he quedado sin la espada Jorge tío basta me he quedado sin la espada no 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 清 Tío, siempre tiene que pasar igual. 19 niveles que teníamos. La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió. ¿Cómo lo odio? ¿Dónde tenemos? No tenemos espada, ¿verdad? Joder, tío. Siempre igual, siempre. Es que me voy a tener a cazar dos espadas. Ah, ¿y ahora qué? No tenemos palitos, claro. Bueno, aquí podríamos tener algún palito. Bueno, de espada. Será por espadas, ¿no? Que tenemos un montón de espadas aquí, ¿no? Pero, claro, estas espadas no duran nada. Vente, estos son cuatro toques. Y las reventamos. A ver, qué rabia, tío. Además, tengo que ir ahora a buscar mis cosas. Pero vamos a ir en plan... En plan cobarde. Es decir... Para eso tenemos el Journey Map. Muerte. Qué rabia, tío. Todo por la puta araña de los cojones. Es que siempre me mata igual la araña. Claro, te va mermando la energía. Y cuando te quedes, das cuenta. Toquecito, muerto. Vale, a ver. Esto con esto. La comida. La comida con las antorchas. Además, llevaba las herramientas y todo. O sea, no podía perder aquí las cosas. Creo que ya no... Esto aquí. Unos cuantos bloques para poner. Y me parece que me faltaba un arma de alguna cosa o no. Ah, no, y la mochila. Vale. Vale. El hacha. Vale. Tenemos que ir a por el... Tío. 19 niveles y no hemos quedado nada sin ninguno, tío. Vale. Estaba aquí. Hay que romper esto. Vale. Era... Era... No, me cago en la madre que parió. No, se había morido otra vez. Ya verá. Bueno, mira. Siempre pasa algo interesante, ¿no? Para que vea que no uso trucos. Más que nada, ¿no? Porque... Vale, tú. Ah, no. Mierda. No quería haber puesto ese. Si no haberlo combinado con el que tenía. Pero no sé si funcionaría. Creo que pierdes el encantamiento. A ver. Vamos a quitarnos toda la porquería que tenemos. Vale. ¿Cómo podemos hacer incluso... Unas cuantas antorchas más? Porque no me van a hacer farta. A la R. Vale, venga. Se escuchan las arañas. Están por aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira dónde están, tío. Hijas de puta, tío. Hijas de puta. Aún y más, ¿eh? Se escuchan las patitas. Eso quiere decir que... No muy lejos. Andan, ¿eh? Por aquí. Mira, el spawner. O sea, que con el enderillo... Por lo que parece, cuando rompes un spawner... Se quedan rotos... Se quedan rotos. Y después de eso, los puedes poner, creo que... De alguna forma... Y los creas. Creo que se pueden crear. Creo que alimentándolos con el excesidad... Creo que lo ponen por aquí, ¿no? ¿Ves? El spawner del enderillo seco. Combínalo con un spawner eléctrico... En un yunque... Para establecer el tipo de invocaciones. Hmm. Interesante, ¿no? Porque todos los spawners... ¿Podemos elegir el tipo de invocaciones que queremos? Como, por ejemplo, pigma y demás. Estaría bien. No sabía eso. Si de verdad puedes establecerla, entonces... Hostia. Sería la hostia, ¿no? El mod. Joder, tío. Pero me da rabia, tío. Porque ya habíamos conseguido niveles. Y eso es que perdemos mucho nivel con... Con la reparación del pico, ¿no? Pero, tío. Ya teníamos ahí... Bastantes cosicas y... 19 niveles. Y hemos perdido todo. Bueno. Hemos perdido bastante. No todo, pero sí que una parte importante. Cuidado, cuidado, cuidado. Que después que metes. No me vas a matar. Vale. Tío. La cueva es súper grande. ¿Por qué he tenido que establecer mi base... En un sitio tan grande? Con tantos recovecos. Mira eso. Es que... Dices, sigo por adelante. Sigo por aquí. Y... No voy a subir. Pero puede explotar. Vale. Es que... Mires por donde mires, eh. O sea, da igual lo que... Si miras... Por un lado o por otro... Encuentras un montón de... Sitio. Para explorar. Está pero llenísimo. Vale. Por aquí ya habíamos bajado. Perfecto. Vamos a quitar... El punto de muerte. Me da más cara... Después de la última actualización... No se ha vuelto a petar... Minecraft. La verdad es que estoy contento... Porque no se haya petado Minecraft. Y que tener una versión estable de Minecraft. ¿No? Que... Parece que no, pero cuesta un montón. Para ahora creo que estoy tirando por un sitio... Donde... No sé exactamente... Creo que ya la había visto. Pero bueno. Guau. Es que... Lo que digo, tío. O sea... Te encuentras una mineshaft y dices... Ya está. Pues no. Ahí. Escargando un poquito... Y encuentras que hay otra... Otra parte de la mineshaft que no hemos visto. No. Joder. Bueno. De momento no tenemos problema... Porque el cofre del Diend está... Respondiendo... Perfectamente, ¿no? Pero... Mola un montón lo de reparación, ¿eh? El estirzo ese es la magia. Y ya con la armadura... Cuando tienes toda la armadura y reparación... Que bueno, para eso necesitamos un montón de... De experiencia. Y eso... Eso ya es... La maravilla. Porque no tienes que preocuparte en reparar nada. Cualquier cosa de experiencia... Te pones en una trampa de experiencia... Y en un momento... Porque no es que requiera mucho de experiencia. Sino con un poquito de experiencia... Ya se ha reparado un montón. Vale, a ver... ¿Por qué? Vale, a ver... Un momento... Vale, nosotros veníamos por aquí. Por ahí abajo sí que parece que sí que hemos ido. Por aquí no. Vale. Joder, tío. Es que... Mires por donde mires, ¿eh? Aquí... Los... Los mineros... Madre mía, dejaron... Todo esto... Como un queso de gruyere. Es que está todo lleno de... De hoyos por todos los sitios. Vale. Yo venía por aquí... Ajá. ¿Esta es la de antes? ¿Podría ser? Sí, ¿no? Esta es la cueva de antes... De la cual yo quería subir. Me parece, ¿no? Vamos a mirar por aquí... No, por si se veía diamante... Con el fin del compás... Madre mía. Es la magia. Pero... Me cago en la madre. ¿Hasta dónde he bajado? Ah, vale. Venga. Un enderman. ¿Creéis que podría enfrentarme a él? Intentamos. Nos vamos a cabrear. Ya se ha cabreado. No, tío. Con un... Creeper no, tío. No, hijo de... No, hijo de... No, hijo de... Me cago te he dado tantas que para ir al viento necesito más... Más perlicas y... Crecen ultralentas. Qué rabia, tío. ¿Por qué me odias? Vale, vale, un desastre. ¿que pasa? ¿que es el dia de vamos a llover creeper o que? venga, una escaleta también, tocando los cojones, y encima chulazos, que me matan, que me matan, que no me había dado cuenta, que es, uff, casi me matan otra vez, eh, basta, ¿no?, con los zombies, vale, empezamos a ir por sitios que suenan, ¿no?, que parece que ya hemos pasado, oh, ahorita, 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 de materiales tenemos ya de sobra para hacer cualquier cosa, vale, vamos a ir por ahí, aunque tenemos que mirar esta rama, o sea, esta caverna tenemos que mirarla, nada, bueno, perfecto, no pasa nada, no pasa nada, mi casa, es que es justamente debajo de mi casa, eh, prácticamente, que por eso a veces se escuchaban ruiditos de mobs, y era por toda la mierda esa, veis, las mochilas ya la hacen falta, o sea, que el forestry ya prácticamente, para hacer la granja de árboles, porque el otro me parece excesivamente caro, ¿no?, y el forestry, si sabes usarlo, creo que merece más la pena, la pena, pero claro, tampoco estoy muy seguro, porque ahora que he visto lo del Enderio, puede ser que Enderio también tenga, la cosechadora esa también funcione, porque ponía, ahora estoy pensando, ponía, que le, me parece que con el Enderio, pues tengo ya grandes dudas, ahora estoy totalmente dudando, porque creo que ponía que le pedías poner una azada, o un hacha, si le pedías poner un hacha, significa que también recolecta y planta árboles, por lo tanto, ojitos, que podemos hacer una granja super chula, porque no sé la generación de energía con qué irá, pero, bueno, creo que se podría poner cualquier fuel, total, tampoco molesta al forestry, y el forestry también es un mod que le gusta a mucha gente, entonces, algo tiene que tener, ¿no?, interesante, lo que pasa es que para crear una granja de forestry, tienes que hacer cosas muy raras, o sea, tienes que crear unos bloques, crear una estructura, bueno, se te crea una estructura muy peculiar, muy peculiar, ¿no?, es por llamarla de alguna forma, y, bueno, es un poco raro, ¿no?, y las otras, pues simplemente, a lo mejor plantando la máquina en el suelo, con ese rango, ya funcionaría, habría que mirarlo, o sea, la mecánica es la misma, llega llena, después de que el forestry puedes ponerle en toda una granja, a lo mejor son cuatro partes y puedes ponerle lo que tú quieras, ¿no?, aquí me plantas uno u otro, y a lo mejor con el otro tienes que hacerlo, pues, con una máquina, cada máquina un tipo de cultivo, pero que tampoco me molestaría, ¿eh?, y podría estar interesante, no sé, hay que mirarlo, yo sé que el enderio, muchos lo usaban, y estaban muy contentos con el mod, pero, claro, no sé ni las posibilidades que tiene el mod, ni qué cosas se pueden hacer con él, es el único que tenía tuberías, y que funcionaba, y me quedaba con la máquina, ¡Dios! Vale, a ver, el sonido estaba bien, ¿no?, porque lo bajé para... vale, vamos de camino fuera, o sea, que no... claro, el problema es que todas las máquinas funcionan con electricidad, entonces, necesitaría unos generadores, que ya tenemos uno, del otro mod, pero, me gustaría que todo fuera del mismo mod, porque si no me gusta, pues, cogemos, eliminamos el mod, y usamos enderio, el problema de forestry, es que si lo eliminamos, habrá ítems que desaparezcan del mundo, entonces, a lo mejor forestry no lo quitaría, y creo que tenemos otro tipo de bandera diferente en forestry, otro tipo de árboles, me parece, no estoy seguro, vale, pero bueno, carbón tenemos que pillar bastante, por eso estoy ahí, espérate un momento, que estoy mirando que no sé por dónde ir, sé que por aquí no voy a encontrar diamante, pero, sí que vamos a, más que nada, iluminar todas las cuevas, pero bueno, poco a poco, va tomando forma, ya digo, me falta solamente lo de los árboles, conseguir madera, porque es algo que me gusta construir con madera, es que, mirad eso, tío, o sea, hemos dado la vuelta a un montón de sitios, y aún, aún hay más mina, habrían mejorado el sistema de batalla, pero la hitbox de los enemigos sigue siendo una mierda, básicamente, a ver, es que, a más me muevo, para intentar salir, más mierda encuentro, tío, más, más, es inmenso esto, eh, fijaos, tío, es que, es que, mirad, he puesto la antorcha, justamente donde lo tengo que ponerla, a ver, ue, 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 que hace, ha hecho ahí un baile, vale, mierda, ese sí que es un chulazo, voy a, voy a por ti, cabrón, eh, no, escucho una araña, cuidado, que, joder, que más lo paso, que más lo paso, tío, bueno, regeneramos salud, y ahora, porque, lo único que, que te molesta perder, básicamente, es el pico, pero, pero quitando eso, como que, te da igual, no, porque lo único que tengo, de estos, pero después, cuando tengas la armadura, y vayas ahí, con tu super armadura, hostia, fastidiaría un montón, morir ahí, morir normal, no pasa nada, pero morir en lava, joder, tío, ¿en serio? ¿hay más todavía? he tenido que hacer, tiene que haber dos mineshaft juntas, seguro, Toma, Toma, ya habéis visto el bucho, ¿no? Tengo un montón de arañas Por arriba Un spawner Y que será Vamos a terminar Arañas Por ejemplo Venenosas Porque podría ser de esqueletos Pero no Tal y como está lleno de terarañas Son arañas venenosas Que son de las que más molan Este me parece que fue el que encontré primero No se me da Que Puede ser ese Sí, como no Venga rápido tío Por favor, rompelo ya Ahora, ya está Ah, mira que bonito ¿Me he cargado una espada de hierro? Madre mía lo que hay aquí Ah, que susto me ha pegado Que se va a quedar Una araña Esas esquivas Esa hía que tiene El esqueleto También es que en difícil Cualquier toquecito Te quitará un montón Tenemos un poco de antorcha O sea que Vale Me parece que ya El cofre Se está llenando El sistema Escucho la araña No habrá otro No habrá otro, ¿no? Porque Vale Es que te tienen que envenenar Te tienen que envenenar Al final Al final Ya tienes que ir Con un teletransportador A casa Escucho un montón de arañas Madre mía La mineshaft es inmensa Pero inmensa Y aquí hay un montón De De tela de araña Que da la sensación De que No iba a decir De que puede haber otro Se me ha roto La espada La otra Están ya En mi última espada Se escucha La araña Pero por suerte No están por aquí Ya lo estáis viendo, ¿no? O sea Llevamos 30 minutos ya Y no No encuentro Una salida Normal, tío Y por mucho que miro Cada vez Se extiende Más y más Más que nada Voy iluminando Y ahora Otra vez Es que te envenena Es que no es que sea una probabilidad De que diga Puede ser Que te vean No, no, no Ten en cuenta Que una araña envenenosa Te va A envenenar Sí o sí ¿En serio? Vale, nada Me estoy acercando a la superficie O bueno O esa es mi idea O mi intención Joder ¿Has visto Cómo ha venido? Que se me ha lanzado Que me va a matar Que me mata Joder Joder, qué justo Ahora es cuando se te cae Una araña encima Madre mía Más que la araña Por ahí, tío No sé dónde estaban Estaban por ahí Pero He visto un montón De teras de araña Hay un spawner ahí, tío Otro más Aquí se han juntado Pero vamos Todas las mineshafts del juego Están aquí Mira, ahí están, tío Joder Otra de araña Es que Y todos son arañas venenosas No pueden ser arañas normales Esta me la ha cargado bien ¿Otro mensaje, tío? Todo esto No lo quitamos de encima Vale 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 Vale, por aquí sube Hombre Una araña normal Joder Joder, tío Uf Rieles De Chachis Venga Venga, más cosas Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera No, no, no No quiera la Eso no Vale Ala A ver Vámonos de aquí Aquí en serio, tío Es demasiado grande Toda la mierda que tenemos aquí Es que Fijaos esto, tío Otro creeper Venga Y me da igual Voy subiendo Mira que cada vez hay más Hay más sitios, tío Donde hay Y dice Si hay algo que no Donde no puedes pasar Y eso Dice Bueno, vale Y vas descartando Pero es que es inmensa Es que no se acaba nunca Y quiero terminar el capítulo En casa Pero vamos que Que la cosa está Complicada ¿No? Lo siguiente Es que A ver Vamos a ir por aquí Ah, eso sí Carbón estamos consiguiendo Un montón O eso creo yo Mira Bueno, estamos Estamos yendo por aquí Vale Vamos a ir por este lado Que parece que Subimos un poquito más Vale Parece que Nos estamos acercando A algo Algo que va a ser un Es que Es que mirar, tío O sea Mire por Da igual El sitio donde Mire Hay Mineshaft Por todos lados Es que es una locura Ve a tener pesadilla Con las Mineshaft Con las Minas estas Porque No paran Un Se extiende Más Por ahí, tío Bueno Tú no eres venenosa No pasa nada Por aquí ya vine Por aquí también Por allí hay también Huequecicos Vale Vamos a intentar Irnos por aquí O llegar a un punto Donde No nos podemos ir ¿Qué de aquí? Otro spawner, tío Y también de Arañas, ¿no? Sí Como no Vale Bueno, me viene bien Pues por eso mismo ¿No? Por Vale Este sí que lo habíamos Parado Me parece que ahí Vale Había ojitos En la araña Perfecto Vamos a poner aquí Esa es la de antes Vale Vamos a poner aquí Una antorcha Además me estoy quedando Sin Comida Básicamente Es que ya no cojo Ni el hierro Porque no No me interesa tanto Esto sí Carbón Hay que coger Todo el carbón Que podamos Porque vamos a tener Que alimentar después Ahora Los sistemas eléctricos Y vamos a intentar Eso Vamos a intentar Hacer La plantación Con la de Lenderío Porque creo que va a ser Lo más sencillo Uy, vaya el chulazo, ¿no? Ahí con la magica Vale, a ver ¿Cómo salimos de aquí? Es que mira Tío Es que Hay sitios Por todos lados O sea Un creeper también Un colega creeper No sé si podéis subir o no Vamos a ir Por aquí Vale Estamos fuera Sufrimiento Sufrimiento, ¿eh? Tiene que haber un mod De darle y poner antorchas En todos los sitios Iluminar cuevas ¿No? Uy, 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 uy Tink no sé si se usa para mucho Pero bueno Como es para el otro Como ya he dicho Para el ¿Cómo se llama? El forestry Pues tampoco Como que no interesa mucho Te digo La gente que le gusta mucho El forestry Además Ha sido uno de los De los mods Que más antes se ha Se ha actualizado O sea que Algo tiene que tener El mod Que le gusta a la gente Es que Es que dan ganas De llorar, tío Porque ¿Hola? Hola, holi Hola, creeper bonito Fuera Joder, tío Es que da igual Por donde tires ¿Eh? Ahí Está todo Lleno de huecos Vale Pero ya Hemos salido ¿Vale? No sé dónde Pero hemos salido Un momento Vamos a iluminar esto Nosotros Hemos salido Por aquí Vamos a iluminar Esta parte Más que nada Para Bajar un poco O sería mejor Pasar de esta parte Y dejarlo Para otra posible Exploración Pero nada No vamos a explorar Más por esta parte Bastante exploración Ya hemos tenido ¿No? Creo Para Centrarnos en Otra más Limpiamos un poquito Ponemos cuatro entorchas Por aquí Más que nada Para ver Dónde llega Esto Vale Perfecto A un Kuldaçak Pero ya La tenemos Iluminada Vale Perfecto ¿Ve? Estos trozos de cueva Sí Porque te vas por aquí Y dices Vale Ya está No hay camino Pues Ya sabes Que puedes tirar Por otro ¿No? Lo sabía Justo Baja nuestra casa He tenido que hacer El campamento En el sitio Donde más cuevas hay Ya que estamos aquí ¿Por qué no? Las ovejas Tendría que dejar Tenemos que hacer El campamento O el campamento El Hola No me piso Los cultivos Tenemos que hacer Eso Las ovejas Lejos Para que no Para que los animales No generen lar Pues no es que sea Bueno Si mira Se lo está tragando Todo El sistema Pues no es que sea Tampoco muy eficiente No es que sea La eficiencia Esta Máxima Bueno A ver Este de aquí Yo no creo que es lento ¿Eh? Porque claro Tiene A ver No es que sea lento Que tienes que esperar A que el cultivo Pero con todas las mejoras Que le pusimos Para llegar A rango 9 Y solamente Me ha generado Dos stacks O sea Genero más Recogiendo esto Que con la mierda Esta Tío O sea Es impresionante Además pone En el lenderillo Pone que La recolección Va en función ¿No? De la De la herramienta Que le pones Es decir Que Si le ponemos Herramientas De Con Una herramienta De 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 Diamante Con Con Fortuna O de esto ¿No? Pues Todo será mejor Supongo Vamos a coger De que estamos aquí Vamos a dejar Toda Y aquí Hala Hace falta Más tanques Vamos a dormir Y bueno Pues yo creo que Con este capítulo Hemos hecho Una recolección Bastante grande Y yo creo que En el siguiente capítulo Vamos a ver La planta A ver Como Como ha quedado La Vale Estaba mirando Esto debería De crecer Igualmente Aunque no estamos Vale Mira Una Y ya está Tenemos otro No sé si Picar esto Mierda No quería Hacer eso Joder En serio Tío No quería Picar eso Ahora Joder He jodido La parte Esa Joder Joder Ah Está muy bien Esto Ahora me da cuenta De que A ver De momento Voy poniendo esto Por Mira Por Por poner algo ¿No? Un poquito De iluminación Pero Necesitamos algo De tierra Un momento Antes de Terminar el capítulo Ya sé que me he pasado Un montón Pero ya que Quería regresar Aquí Enlazada Semillas Vale Hemos perdido Unas semillas Creo Bueno no Según también hemos conseguido Una de más Vale Vale Bueno Van lentísimo Es que van Al 50% Del trigo O sea que Una solo Guau A veces Para tener Cositas De estas Pues no va Muy bien Vamos Bastante mal Vale Pero bueno Ya Más o menos Ya tenemos Todo Ahora Simplemente Tenemos que Hacer esto ¿No? Vamos a buscar En The Rio Y ahora terminamos El capítulo Haremos esto Tenemos que ir repasando Las máquinas Generador Styling Quema combustible sólido Para generar energía Muy bien esto Generador de combustión Consume combustible líquido Para generar energía Requiere un refrigerante Por ejemplo Agua Esto estaría muy bien Generador de zombie Consume Para generar energía Consume Destilado De nutrientes Para generar energía Generador zombie No sé que es eso Pero a lo mejor La carne de zombie Vale para eso Moledora Sag Fundición de aleaciones Condensador 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 De almacenaje Almacenaje Vibrante Máquina de pintar ¿Dónde está maestro? El tanque Monitor de energía Graphical power Monitor Estación de cultivo Esta vez pone Planta y cosecha cultivos Requiere energía Y herramientas Apropiadas Azada y hacha Si pone Azada y hacha Claro El hacha Solamente vale Para los árboles Es decir Que planta Y recolecta Los árboles Y requieren Energía Saqueo Y fortuna En las herramientas Se aplican Cuando se cosecha O sea que Yo creo que Tiene que estar Muy bien Esta Y tampoco es tan Bueno Cristal pulsante Necesitamos Perlas Claro Esto es Ender Io De cosas Con las perlas De Ender Pero es interesante Es interesante Nada Lo haremos Intentaremos Organizar Si se puede hacer Con eso Con una granja De árboles Poner una granja De árboles En alguna parte De estas Si esto va a ser Nuestra casa Nuestra futura casa La granja De árboles La podemos apartar Aquí Quitar todos Estos árboles O por ejemplo Ponerla O ponerla Por aquí Por ejemplo En esta parte De aquí Podemos poner La granja De árboles Y aquí Esto está más Planito Un poquito Más alejado Ahí Los animalitos Y todo eso Podría ser interesante Bueno Pues nada Lo dejamos por aquí Ahora si Que llevamos 50 minutos Y ya En el siguiente vídeo Vamos a centrarnos En eso Vamos a intentar Hacer una cosechadora A ver como funciona En que bueno Tal y como lo veo No vamos a poder hacerla Por el tema De los perlas Dender Pero Bueno Los miraremos Ahora fuera de cámara Miro a ver como está El tema De que ha pasado Aquí con los materiales Ponemos que se auto queme Y demás Y veremos a ver Como funciona el tema Así que nada Hasta el siguiente vídeo